Hola, soy La Basmati y de nuevo con vosotros para contaros algunas cositas hoy de un arquitecto emblemático, Peter Behrens. Espero que a muchos os suenen este nombre, pero a los que no lo conocéis os va a encantar, os lo aseguro. Bueno, este señor lo he titulado... es que ya sabéis que voy redactándole y voy cambiándole el título, esto es como una enfermedad. Bueno, él vive entre 1868 y 1940, es el inventor del diseño alemán, o sea, el título es Peter Behrens, inventor del diseño alemán y la identidad corporativa. Espero que os guste y espero no tardar demasiado porque soy un rollo hablando. Vamos a ver, yo no sé si vosotros sabéis lo que significa la identidad corporativa. Cuando hacíamos Bella Arte, cinco años, una de las asignaturas estrella, que era optativa, era confeccionar una identidad corporativa. Es de las cosas más complicadas que hay y se supone que bien pagadas, porque no es fácil. Tienes que, mediante el diseño, generar, ¿cómo diría yo?, el espíritu del lugar, de la empresa. Entonces, tienes que hacer revistas, bueno, hoy día sería páginas web, logos, no sé, publicaciones, publicidad, notas de prensa, en fin, todo. Vosotros, por ejemplo, pensáis, ¿qué digo yo?, en el corte inglés, entonces pensáis en un triangulito verde, ya es primavera, no sé, en una serie de cosas que identifican a esta empresa. O sea, cuando lo compráis, tenéis una etiqueta, unas bolsas que son unos triangulitos, en fin, bueno, pues este señor es el que lo inventa todo eso. Pero aparte de eso, también inventa, por decirlo de alguna forma, o genera, más que inventar sería la palabra, genera el diseño industrial, aunando arte, artesanía y funcionalidad, que es una cosa complicadísima. Yo solamente deciros que la comunicación visual es la columna vertebral entre la empresa y su público, o sea, lo que te entra por los ojos cuando llega a un sitio, es la primera impresión que es la que cuenta, porque tened en cuenta que somos consumidores. Y entonces este señor estaba para la EGE, trabajando para la EGE. No sé, por su aporte, la frase que quería deciros era que por su aporte a la entidad corporativa y al diseño, se le considera el padre del diseño industrial a este señor. Acabo de ver la chuleta, pero en fin, lo he dicho de otra manera. Siempre tengo dudas cuando confecciono una biografía, si darle más importancia a, por ejemplo, este señor, durante muchos años hace de todo. Es dibujante, es publicista, es impresor, ¿qué digo yo? Hace de todo, es diseñador de joyas. Y en un momento dado se hace, pero ya mayorcillo, se hace arquitecto y diseña casa, hace proyectos de casa, hace proyectos de empresa y después entra en la EGE a principios del siglo y entonces hace un diseño industrial, etc. Entonces ha pasado la historia por esa actividad suya, pero realmente yo me pregunto, si este señor no hubiera sido tan polifacético antes de, hubiera sido capaz de hacer eso, porque hay cosas que la universidad ni la facultad te dan jamás, ¿no? Y él estuvo viviendo de eso, de dibujante, no sé, era chico para todo. Bueno, volvamos al diseño y volvamos a la entidad corporativa. Él también es escritor, ¿cómo no? En 1907 publica, es que lo estoy leyendo porque no me acuerdo cómo se llama, El arte y la tecnología. En los que habla de, para crear el diseño, cómo une el concepto arte y funcionalidad, o sea, funcionalidad y tecnología, porque él trabaja para la EGE y todas esas cositas que veis, ventilador, secador y todo eso son diseños suyos. Bueno, aparte del edificio, las publicaciones, la publicidad, lo hacía todo. Entonces, él combina esa funcionalidad con un buen gusto, con el uso de los nuevos materiales y técnicas de construcción con proporciones clases. Que él ha pasado como arquitecto, pero es que resulta que aparte del arquitecto fue muchísimas más cosas. Es que, ¿cómo diría yo? La profesión de arquitecto en el siglo XX, por eso le estoy dando tantísima importancia y cabida en el arte, es que son los nuevos artistas. Porque son, a fin de cuentas, una casa es una escultura y un diseño también es arte, de alguna forma. Aunque tiene funcionalidad, pero bueno, también es arte. Estamos rodeados de esas cosas, todos. Y entonces, es imprescindible que aprendamos quién es Peter Berens y quién es Kahn y quién son tantos otros. Alvar Alto, en fin, Renzo Piano, ya lo iréis viendo. En fin, le he hecho una pequeña sinopsis de lo que es su biografía. Pero lo voy a decir rápido, para que no... Tiene formación artística. En 1886-1989 estudia la Escuela de Arte, que si lo digo en alemán no os vais a entender, pero la Stratalus, no sé qué. Carruge. Y después de 1869 se va a Düsseldorf. ¿Qué dicen ellos? Bueno, su formación ahora es de arte de oficio. Entonces, cuando termina, se va a hacer una especie de tour por los Países Bajos. Ya vemos que estos no hacen tour por Italia, hacen tour por los Países Bajos. Flandes, la verdad es que es maravilloso el arte que tiene. Y después se instala en Múnich y se casa. Entonces, en esta época es todo. Es fotógrafo, dibujante, diseñador de joyas, pintor, hace de todo. Está trabajando de pintor profesional, de pintura. Bueno, y el diseñador hace de todo. En 1662 funda Múnich, porque ya os dije que Múnich es un lugar donde hay muchísima actividad artística. Que yo no sé por qué, no se habla de él, pero casi todas las vanguardias tienen que ver un poquito con Múnich en esta época. Casi todas no, pero muchas sí. Entonces, él hace 1662 funda la Secesión de Múnich. Estoy leyendo porque no me sé los nombres. Juntos a Franz Stuck, Max Lieberman y Lobin Koritz, entre otros. Hace también un grupo de vanguardias. Después crea la vanguardia, ahora como es pintora, hace estas cosas, cuando fue arquitecto y hacía otras totalmente distintas. En esta época diseña también cubiertos de plata, que son preciosos los que hace. Y lámparas. Entonces, cinco años después, crea la vanguardia que se llama Talleres Unidos, lo estoy viendo, por la arte y la artesanía. Bueno, ya de pronto abandona la pintura. Los siguientes años abandona la pintura y realiza joyería, mueble, cristal, porcelana, cubiertos. Y lo expone, lo expone. Y además tiene bastante fama y es bastante valorado. Pero entre 1899 y 1903, el duque de Hesse, que no sé cómo se llama, Ed Ludwig, el duque de Hesse, lo busca para que sea profesor en una especie de colonia de artistas de Dammstadt. Lo estoy leyendo porque es que aquí hay un chorro de nombres que para qué. Yo me sé de su vida un poco, pero un poco, no me lo sé de cómo. Y entonces allí él se construye, le llama la atención porque es un señor tan polifacético y todo lo que hace es tan bonito. Desde pintor, diseñador, fotógrafo, no sé qué, que lo llama allí porque lo quiere en su escuela de arte, por decirlo de alguna forma. Entonces, él allí hace por primera vez una casa, que es su casa, que es preciosa. Esta casa, estoy hablando de principios de siglo, en 1940 sufre un incendio que la destruye por dentro. Pero resulta que el dueño es arquitecto y la reconstruye exactamente igual y es una preciosidad. Es el primer proyecto que hace. Él va como subiendo escalones y es una preciosidad porque la restaura tal cual estaba. Para esta fecha ya es un artista reconocido en Alemania y bueno, él ha estado formado en la Jungstil, ya os dije que era el modernismo alemán. Y ahí es donde comienza su honradura con la arquitectura. Yo qué sé qué deciros más. Él es uno de los artistas, gracias a lo polifacético que es, se convierte en uno de los artistas más importantes, de los arquitectos más importantes, la primera mitad del siglo XIX. Y se le reconoce como tal, pero ahora ya he dicho que ha sido impresor de libros, diseñador de joyas, ha sido fantástico, pero ahora mismo ya está metido de cabeza en la arquitectura. No hay ningún niño, ¿eh? Entonces, entran, tienen vínculos con Emil Reteno y entonces en 1910 tienen la AEG, que es la primera empresa de Alemania, que tiene, ya sabéis, una competencia feroz con la Siemens. Entonces dice, de competencia con la Siemens, a ver, y se pone a hacer publicaciones, bueno, lo contratan, no quiero adelantarme. Y entonces, pero lo contratan como un asesor artístico de la empresa. Entonces, hace una preciosidad, hace una sala de turbina, hace también otro sitio que es de montaje para objetos pequeños de la AEG, bueno, diseña objetos de la AEG. Él es consejero artístico, pero al final que hace como de todo. Y entonces, a sus productos, a todos los productos que genera, a que diseña, los dota de una forma artística, pero a la vez funcional. Él defiende por encima de todo la unión del arte y la artesanía. Y bueno, y él es uno de los fundadores, como dije el otro día, de la Werkbund, que es el grupo que se hace de empresarios y tal, para que Alemania luche por tener una industria competitiva por encima de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y bueno, los países más desarrollados del mundo. Y entonces, él crea allí el AEG, identidad corporativa, todo lo que es la publicidad, los logos. Hay una evolución de logos maravilloso. Las letras, no sé cómo se dice, las fuentes, ¿no? Siempre que digo letras, mi niña me dice fuentes, se dice fuentes. Bueno, y Corporate Identity, que dicen los ingleses. Y entonces, para luchar con su competidor, como he dicho, que siempre, y porque el público, le entre por los ojos todo lo que es el espíritu de AEG. Y bueno, así son unos proyectos que son una pasada. Incluso hoy día se han quedado como clásicos. Entonces, no vayáis a creer que solamente diseña el secador del pelo o donde trabajan, sino también la vivienda de los trabajadores. No solamente la fábrica, sino la vivienda de los trabajadores, los productos industriales, los logos e incluso la papelería. Pero, y entonces, crea una identidad corporativa maravilloso. Pero claro, también crea una especie de nuevo empleador, de empresario moderno, por decirlo de alguna forma. Donde no solamente se producen productos industriales, sino que se busca un acabado, una promoción, una publicidad. Universidad, yo que sé, consultor de diseño, proyectista, en fin. Todas esas profesiones, pues no todo lo hace él. Porque resulta que la conclusión que ha llegado a los expertos es que como tiene tantas profesiones antes de llegar a esto, pues el tío es un máquina, la verdad. Y bueno, dicen que tiene el espíritu de la recién fundada Werkbund. Y bueno, solamente deciros que en su despacho trabajan para él cuando están empezando a trabajar. Y después dicen que es la experiencia más maravillosa que han tenido Walter Gropius, Mie van der Rohe, Adolf Meyer, arquitecto que también dirige la Vasshaus, y de Corbusier. A ver, poco menos, ¿sabes? Y bueno, Gropius reconoce la experiencia valiosa que tiene con este señor, con Peter Berens, en un libro, en un tratado que hace que se llama, la voy a leer porque no me lo sé, la nueva arquitectura de la Vasshaus. Es que esta gente eran unas máquinas, hacían de todo. Lo mismo proyectaban, que escribían, que diseñaban. Bueno, no solamente llama la atención por los productos que diseña, sino por los edificios, como he dicho, que proyecta para la firma berlinesa. En el blog, que ya lo he hecho, he puesto la sala de turbinas, que es espectacular. Y facturidad de turbinas, en 1909, para la EGE, que se hace famosísimo. Porque es muy sobrio, utiliza un estilo dórico. Él antes que ser tan moderno, de alguna forma ha estado con un estilo clasicista. Entonces también tiene un guiño clasicista en todo lo que os digo, como Matiz decía ayer, que bueno, aparte de ser modernos, tenemos que tener ciertos rigoles a la hora de crear. Yo estoy de acuerdo, pero todo lo que hace tiene un carácter revolucionario, porque independientemente de la funcionalidad, tiene un monumentalismo y una grandísima sobriedad todo lo que hace. Después hace la fábrica de motores pequeños de la EGE, de la calle Volta a la C en 1910. Es que estoy leyendo porque es que fabrica varias cosas. Y los cuerpos de edificios son como un lenguaje formal clasicista, o dicho, con un orden dórico. Y bueno, después hace una cosa, os voy a decir, hace la Embajada de San Petersburgo. A Hitler le encanta la Embajada que hace en San Petersburgo, es espectacular de bonita. Y que también aplica el orden dórico, en 1911-1912. Y él tiene algo muy controvertido en su biografía, y es que dicen que en 1934 se afilia al partido nazi. La verdad es que yo no voy a entrar, porque me parece tan maravilloso su trayectoria, que no quiero juzgarlo políticamente. Estaban también inmersos en cosas terribles en aquella época en Alemania. Y en fin, uno se fue en América porque no estaban de acuerdo, este se hizo del partido nazi. Pero bueno, no nos tiene que importar, estamos analizando su trayectoria, que es excepcional. Bueno, ese orden dórico, él también, como todos los arquitectos, tiene que vivir. Y entonces se pluriemplea y hace villa. Y entonces hace una que se llama, es que son nombres alemanes, Villa Biegart, en Berlín, Darlene, el mismo año, que hace la Embajada de San Petersburgo, que a Hitler le deslumbra y la ha puesto también en mi blog. Porque además en la parte de arriba pone como unos dioses griegos con unos caballazos gigantescos que la han quitado cuando cayó el nazismo, porque tiene un guillo ahí a la raza aria superior. Pero bueno, además de todo, Alemania da poderosa en aquella época. Porque si veréis la Embajada, eso parece, yo que sé, el edificio de las Naciones Unidas gigantesca. Bueno, su arquitectura está muy unida al espíritu de la época. Tiene muchísima sensibilidad y sabe unir, sabe aunar las aspiraciones de los clientes sin dejar de ser él. Y él está abierto a los nuevos estilos, bastante modernos. Él hace después otra fábrica, que es una fábrica de colorantes para el ladrillo vista de Hodge. Y en fin, y después otros proyectos que no os voy a contar porque me estoy pasando ya de mi tiempo. Solo deciros que cuando estalla la guerra real en 1940 ya un hombre más mayorcito. Entonces, escapando del rigor del invierno de su casa de campo, pues en el Hotel Bristol le da un infarto y muere. Era relativamente joven para lo que sería hoy día, que la gente vive entre 85 y 90 años. Pero bueno, el hombre tiene una trayectoria excepcional. Espero que os haya gustado. That's all. Besos.